Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar El día en que me botaste y dijiste sin piar Hasta luego cocodrilo, no pasaste de que mal Y a tu amor no me interesa, ya no me molestes más Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Al oír lo que dijiste, por poquito me morí Por eso como me volviste, hoy yo te lo digo así Hasta luego cocodrilo, no pasaste de que mal Hasta luego cocodrilo, no pasaste de que mal Y a tu amor no me interesa, ya no me molestes más Ella me dijo papi lindo, me tienes que perdonar Y como me concodrilo, allí mismo chau a llorar Esto lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer Y aunque llores mi desprecio, solo tengo que decir Cucodrilo, hasta luego cocodrilo, no pasaste de que mal Y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirán Y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirán ¿Cómo a tu amor no me interesa, ya no me molestes más? ¿Una vingada de blues? So long That's all Goodbye Yeah Gracias Vamos a ver